Gana aquel que hizo un gol decisivo Penal para River Penal, penal, penal No mostraba esto, aquí la recuperación de Sánchez Ahí claro, penal, sí Lo toca aquí, nos llega tarde El mediocampista mexicano y lo toca Quiere el segundo ahora, lo quiere ya De penal va Sánchez, ahí está Va, va, va Sánchez Sánchez, gol Sí, 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 sí De River Gol Gol, de River, de River Gol